Que a gusto estamos, muy muy a gusto, con esta vista espectacular del Caribe Mexicano. ¿Cómo están? Hoy estoy muy, pero muy emocionado porque voy a hacer un recorrido al hotel más nuevo de Grupo Escaret, que es el Hotel Boutique, que solo tiene 70, 64, 70 habitaciones, que es la Casa de la Playa. Yo creo que este hotel les va a fascinar y quiero obviamente que me acompañen a visitarlo. Así que vámonos, pero antes de eso te invito, si te está gustando lo que estamos haciendo, te suscribes al canal, activas la campanita y compartas porque eso me ayuda muchísimo. Yo soy Carlos Salomón Villarreal y nos vamos a la Casa de la Playa. ¡Vámonos! Amigos, estamos llegando a la Casa de la Playa. Este hotel es bastante diferente porque obviamente quieren hacerte sentir como en casa. Ahorita voy a llegar a una área donde está Concierge, pero así como una recepción, no la hay. Miren, aquí los están atendiendo. Hola, buenos días. Pero les decía, como tal, si tú el registro lo quieres hacer en tu habitación, si lo quieres hacer en el rooftop, en algún restaurante, ellos se van a acercar contigo para que hagas el check-in. Te digo, la idea es que te sientas como en casa. Entonces, si estás totalmente con sentido. También importante, afuera ya no está la greñuda. Hay un transporte, una camioneta de Grupo Xcaret que te pueden llevar a cualquier parque. Los que están cercanos, igual, está muy cerca el Hotel Xcaret México y el Hotel Xcaret Arte. Entonces, si tú quieres ir a los parques cercanos, ya sea Explore, Explore Juego, Xcaret, Shences, esta es una camioneta para el momento que tú quieras utilizarlo o puedes hacer. Y si quieres hacer el recorrido a los otros, sí hay que hacerlo con Provia de Reservación. La recomendación es que sí lo hagas temprano para que aproveches el tiempo. Aunque, pues, estando ya aquí en Casa de la Playa, no sé si quieras irte a hacer los parques. Pero bueno, vamos a conocer lo que puedes disfrutar aquí en Casa de la Playa. Oigan, amigos, otro dato curioso es que es un hotel pequeño. Son 64 habitaciones. Este hotel boutique. Vean la vista que tenemos. Muy bien. Si te hospedas aquí en Casa de la Playa, tienes acceso a Xcaret México o Xcaret Arte. Entonces, estoy llegando a la alberca principal. Vean nomás. Tiene su bar. Aquí no hay problema de las toallas. Miren, aquí las tenemos. Esa es la piscina. Y al final está un fondo. El fondo es de cristal. ¿Qué tal? ¿Les está gustando Casa de la Playa? A mí sí. Oigan, también el tema de las bebidas ya. Esta categoría, Casa de la Playa, que es un hotel boutique, ya maneja bebidas aún más premium. Por ejemplo, un reserva de la casa. Bueno, vamos a pasar ahorita a la cava para que vean más o menos qué bebidas van a poder consumir cuando estén aquí en Casa de la Playa. Oigan, amigos, este es uno de los restaurantes. Se llama Lumbre. Y hay que platicarles que la comida también es aquí, es gourmet. Lo interesante de esto es que aquí en Casa de la Playa vas a tener cuatro restaurantes incluidos, pero a esto se le agregan los ocho de Escared México y los ocho de Escared Arte. Así que tendrías 20 opciones gastronómicas entre todos los hoteles. Amigos, miren, estoy llegando rápidamente a uno de los bares. Vean nomás. Está como el bar de mi casa, ¿no? Hay muchísimas marcas, pero manejan unas bebidas exclusivas en la cava que ahorita vamos a ir. Pero quería mostrarles un poquito cómo son los bares aquí en Casa de la Casa. Miren, la decoración. Me gusta, me gusta. Amigos, estoy pasando a la habitación. Quiero que vean, híjole, la amplitud que tiene y los detalles. Tiene unos detalles increíbles. Los detalles de la cabecera de la cama, los cojines, la cama. Híjole, ¿qué les digo? Sí, aquí ya está, esto está increíble. Los detalles, tienen muchísimos detalles. Miren, por ejemplo, este espejo, perdón, con esta decoración. Esta es, ahí es una pecera, no sé, díganme cómo se llama, pero hay medusas aquí están vivas. Vean ahora las amenidades de las bebidas. Estas sí ya son premium. Tenemos bucanas, tenemos tequila, tenemos ron, tenemos todo. Por acá, miren, tenemos jugos, refrescos, champán, cerveza artesanal, aguas. Estos son como chocolates, sí, miren, chocolates de la cafetera. Las amenidades, las palanquetas, los dulces, churritos. Está bastante completo. Acá está nuestra cafetera de cápsula, nuestras botellas de agua que no pueden hacer falta. Este balcón que tenemos está en homagas. Nuestra hamaca, nuestro camastro y ahí de fondo el mar. Sí, sí es como más privado esta cuestión. Y tenemos nuestro jacuzzo de piedra volcánica, nuestra tina de piedra volcánica ahí al fondo con nuestras sales, nuestras burbujas para poderlo disfrutar. Recordarles, ah, miren, este libro del señor Miguel Quintana Pali. Está padrísimo ese libro, por cierto. Recordarles que esta habitación tiene servicio de mayordomo, servicio cuarto 24 horas. Vean los detalles, por acá está, por acá está la tina volcánica. Acá está nuestra regadera de cascada. La de teléfono, híjole, los productos que son buenísimos. Nuestro espejo de belleza. Me encanta, me encanta. Para que no se pelee la pareja, sus dos lavamanos. Miren qué bonitas las sandalias, son diferentes, eh. Sí tiene bastantes toques diferentes. Miren, para que vayas a estar yoga. Ahí está el tapete. Por acá debe de estar, oh, está dividido. Miren. Me gusta, me gusta. Oigan, este, por ahí si quieres saber más información de, de este hotel, de la habitación, si tienes dudas, preguntas, déjanos en los comentarios, todo lo respondo. Bueno, esta es la habitación de Casa de la Playa, espero que, como a mí, también te haya gustado muchísimo. Seguimos conociendo más de este hotel Casa de la Playa. Amigos, miren, estamos llegando a otra cosa diferente, que es la chocolatería que no tienen en Escared Arqueo o Escared México. Voy a pasar para que vean un poquito. De hecho, miren, oh, estas, es con los que mueren el chocolate. Miren, de hecho, aquí están para que puedas consumirlos. Oh, qué rico. ¿Te gusta el chocolate? Bueno, eso ya son más, más populares, más comerciales. Pero miren, aquí tenemos diferentes tipos de chocolates. ¿De cuál te gusta, eh? ¿De qué chocolate te gustaría consumir? Esta es la chocolatería aquí en Casa de la Playa, vamos a seguir conociendo. Amigos, estoy llegando a la parte más alta, está en el quinto piso y es el Sky Bar de aquí de Casa de la Playa. Y miren, tenemos otra vez el concepto de la piscina de cristal, que está en esta parte de aquí. Y voy a subir un poquito para que vean cómo está, cómo se ve la vista del Caribe mexicano. Pero miren, esta está vista desde aquí, desde el Sky Bar. Ah, miren, de hecho aquí, esta parte es de hidromasaje. Cierto, estas también son este, como tipo fogatas, que en la noche creo que se pone a gusto. Oigan, pues aquí en el Sky Bar también vas a encontrar las bebidas alcohólicas, si no alcohólicas, un poquito de la variedad. Bastante bien surtidito. Pues amigos, este es el Sky Bar aquí en Casa de la Playa. Muy, muy a gusto con esta vista espectacular del Caribe mexicano. Estoy llegando al restaurante Estero. Es del chef Virginio Martínez y es una fusión entre mariscos. Cuando vengan aquí a Casa de la Playa, pues se vengan a comer. Aquí estoy en Estero y está esta cava, que no es la más grande porque hay una más grande, pero son más de 1160 vinos que están todos incluidos y que me acaban de decir que me los tengo que tomar todos. No, no es cierto. Oigan, pero está padrísimo porque todos son vinos mexicanos, son más de 24 tipos diferentes y están todos incluidos. Así que si vienes aquí, puedes tomarte una buena copa de vino. Esto es parte del restaurante Estero. Bueno, les platico que aquí todo es a la carta, así que tú puedes pedir y te lo van a traer el cartillo que tú desees. La verdad que los detalles que maneja el hotel me gustan bastante. Si vienes en un plan relajado de que te consientan, te chiquien, creo que estas pueden ser una muy buena opción. Rápidamente me vine aquí al bar. Quería mostrarles algunas de las bebidas más premium todavía que tenemos, como son estas. Estas, miren, obviamente tenemos las de Don Julio 70, 1800 Cristalino, la Chiva Regal, todas, Montelobos, todas las bebidas premium. Las vas a tener, pero sí tenemos más selectas. Por ahí tienen más. Yo me vine rápido para que las pudieras ver. Este es uno de los bares que vas a encontrar aquí, acá es la playa. Así que seguimos conociendo más. Amigos, estoy caminando rumbo a La Cava, que tienen muchísimos vinos y además están todos incluidos. Así que vamos a verla para que lo vean. Lo que les decía, el hotel es bastante tranquilo. Muy a gusto, muy relajado, pero vamos a La Cava para que la vean. Esta es La Cava que manejan aquí. No hay un número exacto de cuántas botellas tienen, porque siguen trayendo más botellas, pero está bastante bonito. Decirles que aquí, ya saben que los hoteles de Grupo Xcaret manejan bebidas premium, pero este ya las eleva. Ya vas a encontrar como un reserva de la casa. Las bebidas premium, ya más exclusivas, aquí las vas a poder consumir y están dentro del carro. Por ejemplo, todas estas de La Cava, todas están incluidas. Amigos, espero que les haya gustado este recorrido en el hotel Casa de la Playa. La verdad es que es un hotel bastante luposo, tranquilo, donde te van a consentir al máximo. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita, deja los comentarios porque será un gusto atenderlos. Si necesitas información, costos del hotel, por favor, contáctanos. Yo soy Carlos Salmerón Villarreal y nos vemos en el próximo video. Adiós.